Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Caballo de la sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Amor en el pasado, ven, 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 ven Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios, tu eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro, ni nada, lo mismo ya callé No pienso en ti Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Caballo de ella, sabana, porque muy despreciado Por eso, no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro sin nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que en mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que en mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que en mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que en mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de allá en sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es con peventa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que en mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que en mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que en mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tú eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Hasta un día no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Hasta un día no encuentro ni de nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor Llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso No te perdono llorar Ese amor Llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es con peventa Amor en el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tú eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado Tú mismo ya callé Tú mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada Tú mismo ya callé Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Pero es un día no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino El destino del desamparado Lo mismo ya callé Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Pero un día no encuentro cine, nada Lo mismo ya callé Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Duele mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino El destino del desamparado El mismo ya callé El mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Hasta un día no encuentro cine, nada El mismo ya callé Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor Llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso No te perdono llorar Ese amor Llega así de esta manera No tiene la culpa Amor en el campeonato Amor en el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenes perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que me diga yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es complementar Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tú eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Hasta un día no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Vamos Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Yo me siento amparato No tengo eso, yo me siento amparado De la noche más se acuerda Mira, no tengo eso imentos amparados life sí No tengo la banda Yo te encuentro la banda No tengo la banda Me deceιά andlasse Yo también te GitHub Yo tengo la vida de la vida Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es tu ampe de venta Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida, la fortuna del destino En el destino del desamparado Lo mismo ya callé Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro, ni de nada Lo mismo ya callé Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida, la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro sin nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo no quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo no quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Vámonos Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tú eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado Tú mismo ya callé Tú mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Hasta un día no encuentro sin nada Tú mismo ya callé Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Hasta un día no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que me diga yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenes perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya callé, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada El mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballos de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es complementar Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Pero es un día no encuentro cine, nada Lo mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de allá en Sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es completa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenes perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino El destino del desamparado Lo mismo ya callé Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Un día no encuentro cine, nada Lo mismo ya callé Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor en el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Duele mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro ni de nada Lo mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es complementar Amor en el pasado Ven, 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 ven Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenes perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino El destino del desamparado El mismo ya callé El mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Un día no encuentro ni de nada El mismo ya callé Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor es con peventa Amor en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tu eres mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado Lo mismo ya callé Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada Lo mismo ya callé Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así ¡Suscríbete!